En la provincia de Cañete, el gobernador regional Ricardo Chavarría Oria hizo oficialmente la apertura del año escolar 2019 en el colegio número 2966 del asentamiento humano La Arena Baja, distrito de San Vicente, Cañete, donde se inauguró una moderna infraestructura totalmente equipada. La primera autoridad regional expresó su felicidad por la culminación del proyecto que supera los 2.659.000 soles. Mejores que nosotros. Felices porque los padres de familia también han visto cristalizados sus sueños después de muchos años de hacer gestión ante los gobiernos locales y regionales. Quiero enormemente, desde el fondo de mi corazón, agradecerle a los responsables de este sueño que se venía aplazando y hoy lo veo real. No saben lo felices que estamos pasando la familia escolar de la institución. A nombre de mis compañeros y quien les habla. ¡Viva la escuela! La obra comprende la construcción de 6 aulas de nivel primario, sala de cómputo, tienda escolar y dispensa, cerco perimétrico, tópico, servicios higiénicos, patio central, losa deportiva, entre otros, lo cual garantiza la seguridad y comodidad de los cientos de educandos. ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! Emocionada al ver nuestro colegio más antes como era y ahora estamos viendo y se ha realizado nuestro sueño y agradecer al ingeniero Chaparria cuántas veces hemos ido a Huacho. En la ceremonia, el director del plantel, Jesús Andrés, el WU, expresó su reconocimiento al titular de la región Lima por permitir que los menores estudien en igualdad de condiciones y accedan a ambientes dignos donde puedan explotar su lado más creativo. Por otro lado, a fin de supervisar el buen inicio del año escolar, el gobernador Ricardo Chavarría dispuso que los funcionarios regionales se dirijan a diversas provincias. En tal sentido, el gerente regional, Marco Alejandro Minaya, estuvo en la institución educativa, Paulino Fuentes Castro, de Cajatambo, el gerente regional de desarrollo social, Roberto Peña, en la institución educativa, Guillermo Billingurs, de Barranca, y la directora regional de educación, Gladys Vega de la Cruz, en el plantel, Luis Fabio Chamar, de Guaura. Asimismo, el consejero por la provincia de Guaral, Jorge Arrieta Camacho, participó en la apertura de clases en la institución educativa 2390, Hortensia Dulanto, de las Casas de Chancay.